De acuerdo a la información vertida del señor asesor jurídico, se conoce que el recurso que ha estado destinado para la expropiación de ese espacio de terreno ha sido utilizado en la obra de la construcción de la cubierta de la cancha junto al salón de la ciudad. Una obra muy bonita por cierto, señor alcalde, a los señores concejales también, la felicitación, excelente trabajo, excelente terminado, pero hay un pequeño inconveniente y yo quisiera que nos ayuden a solucionar, esa cancha está sirviendo para los deportes únicamente cuando hay buen tiempo, en días calurosos, pero el momento que cae la lluvia, llega el aguacero hasta casi el centro de la cancha, o sea, se vuelve inutilizable. No sé de qué manera nos puedan ayudar a solucionar, si es que hay la posibilidad de presentar ideas que ayuden a mejorar eso, sería muy importante, porque un pequeño páramo que exista por el viento, todo penetra y de acuerdo a la calidad de acabado de la cancha, se vuelve prácticamente un jabón. Nos vale entre 1300, que es un pequeño granulado de caucho mismo, granulado de caucho para que se pegue el zapato, eso está ya previsto, solo que falta la plata nomás, pero a ver si entre todos 100 dólares cada uno ya haríamos la una. Sí, 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 eso ya está previsto hacer, ya está cortizado todo ese asunto, vale 4 mil dólares las tres canchas de acero, estábamos pensando hacerle al menos la que más se usa, la que más se usa. La cubierta que recién lo inauguramos, pero todavía no está completamente al servicio, porque tenemos algunos inconvenientes, como es un espacio abierto, que no es cerrado, entonces el agua, la lluvia, el viento, hace que la lluvia entre y moje la cancha. Entonces es una preocupación constante del gas municipal, a través de la comunidad, de la comisión de deportes, de arreglar ese problema. Y estamos en eso, yo creo, hasta la próxima semana, se van a arreglar las dos canchas de vole, tratando de ponerles o poniéndole un material antideslizante, para que puedan desarrollarse los campeonatos sin ningún problema. Eso es para ustedes y para los deportistas de Girón. Hay una constante preocupación del gas municipal en este tema, de ayudar al deporte. Como les dije. ¡Gracias!